¿El cambio es el mismo que el año pasado? Sí, Keylor diría no necesariamente al United, porque eso va a depender de Mourinho, que no le encanta. Keylor Navarro va más a por otro perfil de portero, que igual también está en la Liga Española. Portero alto. Portero un poco más alto, un poco más joven que Keylor también. Un poco más esloveno que Keylor. Pero Keylor sí tiene salida hacia Guardiola. Guardiola lo intentó fichar cuando Keylor estaba en el Levante, lo intentó fichar para el Bayern de Múnich y el Madrid cuando se cruzó en el camino. O sea, prácticamente estaba apalabrado el fichaje de Keylor al Bayern y Guardiola le encantaría. Porque claro, los porteros del City son Joe Hart, que un día es la araña negra y otro día es el primo de Benítez. Y el otro portero es Willy Caballero, que tiene 114 años. Y yo creo que hasta acaba contrato.